Como resultado de la consulta ciudadana realizada por regidores del Verde Ecologista y el PRI a 5.000 personas a través de una encuesta, la ciudadanía emitió su opinión a dos años de gestión del presidente municipal Eduardo Rivera, misma en la que PRIistas afirman incongruencia de resultados en materia de seguridad, programas de desarrollo y obra pública. Hoy recibimos un folleto, una pluma y un disco. A los regidores y regidoras no les han entregado el documento final para el análisis. Será para la glosa cuando estemos haciendo estas comparaciones al respecto de los datos pronunciados ayer por el presidente municipal Eduardo Rivera. Y hoy entendemos que como nunca antes en Puebla hay inseguridad. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.